La madrugada del miércoles 24 de febrero de este año, la Casa Cósmica de los Biribris, situada en San Rafael de Cabagra, ardió en llamas y consumió muchos años de esfuerzo y trabajo de una comunidad que hoy se encuentra consternada. Y aunque no se tiene claro el móvil del suceso, la comunidad lamenta lo acontecido por tratarse de su casa más importante a nivel cultural. Este sitio sagrado fue construido el 13 de marzo del año pasado, en la que hubo mucha festividad, rituales y ceremonias. De acuerdo con Uriel Rojas, colaborador en la divulgación cultural indígena en el Cantón de Buenos Aires, lo sucedido es un hecho muy lamentable. La destrucción de esta Casa Cósmica en Cabagra es un hecho muy lamentable. Esto ha sumido a los indígenas biribris en una enorme consternación, ya que les convirtió en cenizas todo un sitio sagrado, que por muchos años ellos idearon y construyeron con mucho esfuerzo y dedicación, y la cual no les duró ni un año. Hay que volverla a levantar, con esa fuerza que impulsa el orgullo de pertenecer a una cultura de origen milenario. La Casa Cósmica entre los biribris es de enorme simbolismo, ya que es un centro espiritual que representa la sabiduría ancestral en el manejo del bosque, la relación cultural con la dinámica astronómica y la cosmogénesis del mundo, según la filosofía biribri, así como su estatificación social. Una Casa Cósmica en la cultura biribri tiene un enorme significado, ya que representa la sabiduría de sus antepasados y su sano convivir con los recursos que les provee la naturaleza, el movimiento de los astros y su cosmogénesis del mundo, así como el orden jerárquico que rige a su sociedad indígena según sus clanes biribris. La construcción de esta Casa Cósmica o Usure fue producto de un intercambio de conocimientos ancestrales, entre personas mayores y jóvenes conocedoras de Talamanca y Cabagra. El proceso fue liderado por el Consejo de Ancianos y Ancianas Iriba Checo Gampá, con el apoyo de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia y además la DIPSO. Hoy todo este esfuerzo fue convertido en ruinas.